¿Qué tal, my people? This is Lord Malek, tu canal de videojuegos, tu canal de Blood Famous. Traigo para ustedes la historia de... El Hombre del Olivo. Así la he declarado, así la he llamado. Ok, ¿qué pasa aquí? Prácticamente en la primera zona del juego, bueno, depende de la zona que uno visita, ¿no? Pero yo visité esta zona primeramente. Encontramos a este hombre incrustado en este árbol, que aparentemente era un olivo. Esta zona se llama donde los olivos se marchitan. Así que todos esos árboles que podemos encontrar ahí son olivos marchitados. Encontramos a este hombre llamado Gémino. Ahí uno de los artículos, o uno de los ítems que encontramos no declara el nombre de él. Gémino era prácticamente un condenado que iba cruzando esta ruta con muchos otros. Y... Encontró un aceite, una oliva. Y la guardo para sí. Pero bueno, para no spoilear tanto. Venimos aquí, encontramos a este hombre y él nos pide que le ayudemos a morir tranquilo. Ok, déjame sentir el dolor. Como mi última petición dice. Toma esto. Y aquí nos da esto importante. Dedal de oro vacío. Ok. Él nos da esto porque él quiere que le traigamos aceite hirviendo en ese dedal. Ahora, ese dedal describe o narra la historia de una jovencita que era tan bella, bella, bella que todos los pintores de la época querían hacerle retratos. Con el tiempo se hizo tan famosa que la gente empezó a verla como divina. Entonces la jovencita para no querer ofender a los dioses se echó aceite hirviendo en la cara para que ya no la siguesen viendo como tal. Entonces, Gémino nos pide este favor que le llevemos ahí. Lo acaba de mencionar, ¿no? Es su última voluntad. Así que, ¿dónde vamos a poder hacer esto? Pues bien, después de que vencemos, después de que vencemos a nuestra señora de la faz denegrida. Ok, esta es la escena justo después de vencer a nuestra señora de la faz denegrida. En la zona que lleva el mismo nombre, Iglesia de la faz denegrida. Si nos fijamos, después de hablar con el rostro, aquí, justamente aquí, nosotros podemos llenar el dedal con aceite ardiente. Ok, entonces esto es lo que necesitamos entregarle a Gémino. Así que, regresamos con el árbol, regresamos con Gémino y vamos a poderlo entregar. Aquí vamos a encontrar pequeños relatos de probablemente muchos otros condenados que acompañaban a Gémino en su transcurso o en su peregrinación por la zona donde los olivos se secan o se pierden. Bien, pues resulta que esta es la parte donde tenemos que irle a entregar a nuestro hombre de los olivos el dedal con aceite hirviendo. Bueno, y pues, ¿qué va a pasar? Ya vamos a ver lo que va a pasar. No, 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 no. Ahora, podemos ver que el hombre va a disfrutar su muerte, ¿no? Y ya va a poder morir en paz prácticamente. Y pues sí, hemos hecho eso, le hemos entregado o hemos cumplido su última voluntad. Pero, ¿qué pasa si volvemos a llegar? Aquí no termina todo, tenemos que regresar nuevamente. Que se yo, activar algún portal, algún altar. Y miren, ahora el olivo ha vuelto a florecer. No el olivo en sí, pero sí alrededor de él. Y encontramos una oliva congelada. Que es donde se narra prácticamente la historia de Gémino, ¿no? Era un condenado que iba pasando por ahí. Con su pie descalzo machuca una oliva. La guardó para sí, la aferró, la apretó tanto. Y que después de tanto tiempo aún ahí estaba congelada, ¿ok? Pues, esta es la juez de nuestro señor de los olivos. Espero que la hayamos entendido y que podamos disfrutar esta triste historia. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos luego.